Música Happy birthday to you, cha cha cha, charim ¡Bravo! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Ey, abrazo, piado! ¡Ey, abrazo! ¡Abajo la! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No sirve, no sirve, no sirve! ¡No sirve, no sirve! ¡No sirve, no sirve! ¡Aca ven! ¿Qué tal, Junior? ¿Los dulces? ¡Sí, padre, tengo a ti! ¡No sirve, no sirve! ¡No sirve, no sirve! ¡Yay! ¡Cerveza! ¡La mamá y la hija! ¡La mamá y la hija! ¡Toma la foto! ¡Dale! ¡La mamá y el becerro! ¡La mamá y el becerro! ¡Ahora sí tengo ganado! ¡Ahora sí! ¡Tu hijo tiene, no tú! ¡Cuánto terreno nos vamos a llevar! ¡Gracias, Raúl! ¡Ven, chepa, tarjeta! ¡Ven, chepa, tarjeta! ¡Ven, chepa! ¡Ahora sí! ¡Ven, chepa, tarjeta! ¡Ven, chepa! ¡Ven, chepa! ¡Ven, chepa! ¡Ven, chepa! ¡Ven, chepa! ¡Ven, chepa! ¡Ni la entendió! ¡Ven, chepa! ¡Ven, chepa! ¡Lo bueno que quedó grabado! ¡Ahora sí! ¡Ven, chepa! ¡Ahí viene la vaca! ¡Ven, chepa! ¡Ven, chepa! ¡Ya! 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 ¡Señale, amor! ¡Señale, pues! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ven, chepa! ¡Ven! ¡Ven, chepa! ¡Ven, chepa! ¡No! ¡No le quieres ir acá! ¡Aaah! 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 ¡Esta fue el burlito! ¡Nosotras no llegamos! ¡Oye! Puxa